Churubo El estado es Michoacán, es un lugar muy bonito para ir a disfrutar Es un rico calorcito y mucha tranquilidad Para ti tierra querida yo te canto con amor Porque te traigo en el alma, tú tienes mi corazón Tus mujeres son hermosas de belleza sin igual Son lindas como las rosas, saben querer de verdad De todas sus tradiciones yo los invito a gozar Cuando vengan a mi pueblo verán que les va a gustar A San Pedro festejamos, es algo tradicional El 29 de junio es su fiesta patronal Tenemos al pueblo viejo que hace algún tiempo sirvió La presa del infierdillo con sus aguas lo cubrió Año con algo llevamos una peregrinación Pues con esto veneramos lo que guarda el corazón También quiero comentarles una comida especial Preparada en Churubuco que no podía faltar Son las bocas rastazadas, orgullo de esta región El ceviche y el pesqueablo que llamamos el rumor Todas nuestras amistades ya han venido a disfrutar De diferentes lugares de Pilito, Michoacán San Jerónimo, Puro, La Guacana y Cicuirán Yuricato y Huétamo, Nueva Ita y Nueva Xica Estos versos que he cantado a mi me han gustado mucho Porque dar a conocer el pueblo de Churubuco Quisiera seguir cantando, pero será otra ocasión Por lo pronto se conforma con lo que ha dicho este sol Ya me voy a caminar por este lindo lugar Del turista yo le digo que nos venga a visitar Ya me voy, ya me despido, ya termine de cantar Este es mi pueblo querido, Churubuco, Michoacán Ay, ay, ay Ay, 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 ay